Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante que la verdad es que vamos a utilizar mucho y son las propiedades computadas y estas son propiedades que vamos a tener disponibles que se parecen mucho a los métodos pero tienen una base diferente y es que su información es cacheable. Es decir estas propiedades o métodos porque realmente son más como métodos como funciones solamente se van a ver afectadas o se van a ejecutar cuando cambien elementos en su interior que estén relacionados a las propiedades de nuestro componente es decir a las propiedades reactivas que en este caso por ejemplo tengamos aquí. Hemos visto pues que podemos trabajar cierta lógica dentro de nuestro código directamente de nuestra plantilla por ejemplo aquí en los botones los desactivamos cuando clics es igual a cero pero digásemos que esto lo tengamos que estar repitiendo en cada uno de nuestros elementos para hacer esta misma validación y ya sea desactivar el botón o hacer cualquier otra cosa. Entonces tal vez lo mejor por lo que podríamos optar sería por una propiedad computada ya que queremos pues estar haciendo esta validación tal vez otras pero de forma ya abstracta y que podamos reutilizar y que se ejecute la validación de forma automática sin importar el caso mientras cambie el valor de nuestra propiedad clics. Esa es la magia realmente de las propiedades computadas esta propiedad no se va a volver a ejecutar el método no se va a volver a ejecutar o la función no se va a volver a ejecutar mientras no cambie el valor de nuestra propiedad clics mientras que los métodos sin importar si cambian el valor se van a estar mandando a llamar en cada iteración entonces las propiedades computadas nos van a ahorrar recursos a la larga. Vale entonces vamos a ver cómo se trabaja pues tenemos que crear para empezar lo que vendría siendo otra propiedad aquí adentro de nuestro componente tenemos métodos y abajito de los métodos voy a crear computed que de igual manera es un objeto que va a aceptar métodos o funciones y vamos aquí arribita como le podríamos llamar vamos a ver aquí podríamos decir es 0 de esta manera para validar si es 0 o no esto va a regresar un true o un false entonces yo voy a sustituir esto en ambos casos y voy a crear mi propiedad computada que se llama es 0 de esta forma y aquí vamos a hacer exactamente la validación que teníamos vamos a decir if this porque tenemos acceso a la instancia aquí de igual manera así como los métodos tenemos acceso aquí a la instancia con this y podemos acceder a las propiedades entonces clics si este es igual igual a 0 vamos a regresar lo que vendría siendo un true o si queremos hacerlo pues más eficiente como programadores simplemente podemos poner return this clicks igual igual a 0 esto nos va a evaluar esta comparación o esta condicional y nos va a regresar true o false y como vemos aquí ya se desactivan otra vez nuestros botones porque en efecto en este momento pues es 0 si yo le sumo deja de ser 0 por lo cual es false y ahora si aparecen activos nuestros botoncitos pero vemos que pues ya estamos abstrayendo más esto y esto no solamente se refiere a lo que vendría siendo un true o un false podemos hacer validaciones tal vez texto y regresar texto y regresar código html regresar lo que necesitemos pero hace que las validaciones que antes teníamos en nuestra plantilla directamente pues aparezcan de forma abstracta ya directamente en la lógica del componente lo cual pues eficienta muchísimo más nuestro trabajo se hace más mantenible se hace más abstracto y pues es muchísimo más profesional podemos tener validaciones en la template claro que sí pero hay que conservar las mínimas porque luego se vuelve vuelve muy confuso y difícil de leer entonces para eso tenemos las propiedades computadas podemos hacer métodos o funciones que hagan esas evaluaciones o esas validaciones y simplemente imprimir el resultado que represente dicha propiedad computada porque estas las podemos utilizar directamente en nuestras plantillas por ejemplo voy a poner aquí abajito un h3 con unas clases simplemente margen arriba superior de 3 voy a ponerlo de esta manera y aquí voy a imprimir lo que vendría siendo es 0 y como vemos aquí aparece true si yo le sumo aparece false y vemos que entonces está evaluando de forma dinámica nuestra propiedad en este caso cambia su valor conforme nosotros estemos manipulando nuestro DOM o nuestra información entonces estas propiedades computadas también pueden ser utilizadas dentro de las plantillas lo cual es fascinante ya que como les mencioné podemos regresar texto podemos regresar alguna validación o algo así por el estilo lo que ustedes necesiten y tal vez ustedes dirán pero pues entonces es un método al final del día y la respuesta es sí y no si son funciones pero como les dije estas funciones las computadas solamente se van a ejecutar o volver a llamar si la propiedad clics cambia si no hay un cambio dentro de esta propiedad realmente vio y es suficientemente inteligente para saber que si no hubo cambio no tiene que volver a ejecutar la función es cero entonces reutilice el valor que ya estaba cachado me explico mientras que un método no le va a importar si algo de adentro ha cambiado se va a volver a ejecutar si es necesario nada más se va a volver a ejecutar si o si entonces la gran diferencia las propiedades computadas son cachables mientras que los métodos no lo son esa es la gran diferencia cuando ustedes quieren eficientar ciertas áreas de su lógica pues lo mejor sería utilizar propiedades computadas en lugar de métodos donde quieran que tal vez si cambia la propiedad se actualice cierta información pero si no cambia se conserve el valor anterior que ya se tenía en la memoria o en el virtual DOM que tenemos de Vue.js así que sin más los veo en la siguiente lección ¡Gracias!